Usted está viendo Seibo al día Finalmente, aquí mi nombre es Luis Emilio Mulván, presidente de la Asociación de Atletismo de San Pedro de Macorís ¿Cuántas personas van a competir en esta oportunidad acá de San Pedro de Macorís? Bueno, yo ando con una delegación de 40 personas realmente que participarán en los diferentes eventos o disciplinas Hacen 100 metros, salto largo, 400 metros, 1500, 800, 3000 metros en los relevos Y también en lanzamiento de balas y jabalí ¿Había participado en un evento similar a este acá en la provincia de Seibo? Sí, ya nosotros somos realmente residentes aquí Porque todos los años venimos a apoyar a Mariano Sedeño en esta gran actividad Que él realiza todos los años Al igual que nosotros cuando hacemos nuestro torneo invitacional Del profesor Luciano Álvarez, padre del atletismo de San Pedro de Macorís También lo invitamos y también hemos participado en eventos nacionales e internacionales ¿Hacías tú algunas aportaciones tras cámara? De que las autoridades deben de unir esfuerzos para que se construya la lista de atletismo en esta localidad Sería bueno que lo manifestaras a través de la cámara Sí, bueno, sería una gran oportunidad poder dirigirme Y ojalá este llamado llegue a todos los rincones de los funcionarios y empresarios De que La Higuera realmente se merece su pista de atletismo Ya que han sido una comunidad que han forjado muchos atletas campeones Al igual que nosotros allá en San Pedro de Macorís Y por ende el esfuerzo que está haciendo Mariano Sedeño realmente para seguir levantando el atletismo Creo que es merecedor de esa pista realmente para seguir forjando campeones nacionales e internacionales Con el presidente de la Asociación de Atletismo de Atomayor Dígame cómo se siente estando acá en esta provincia y competir con los jóvenes que ustedes han traído Muchísimas gracias por darme la entrevista, tu programa Yo me siento como en mi casa porque ya son siete veces ya que profesor Mariano Sedeño Vecino de nosotros, nosotros somos de la Asociación de Atletismo de Atomayor Y nos sentimos muy bien, muy entusiasmados, muy orgullosos ¿Cómo evalúa usted el trabajo que viene desarrollando el presidente o coordinador de deporte en el CEIBO, Darío Sedeño? Bueno, yo lo evalúo un 100%, si hay que darle una escala más, más hay que dársela Ya Mariano Sedeño me ha demostrado a todos los incumbentes y ministros del deporte Síndico, diputado, senador de aquí de la provincia de Atomayor Ya Mariano merece hacer una estatua en oro, ya le ha dado de todo aquí en el CEIBO ¿Allea ustedes cómo se están desarrollando? ¿Tienen una pista ustedes? ¿O cómo hacen su deporte? Más o menos igual que Mariano, hacemos la práctica en carreteras, en potrero, en los play, estamos iguales Y estamos igualitos ¿Están en espera ustedes también de una pista de atletismo? Bueno, tenemos esperanza, tenemos esperanza Ya que nos hemos reunido allá con la autoridad de allá El senador, el gobernador Rubén Toyota y demás Rubén Toyota, que es el padrón del deporte de año Atomayor Y él nos ha atencionado muy bien ¿Un mensaje final para la juventud, no solamente del CEIBO, sino de todo el país? Bueno, la juventud que haga un deporte Porque, según dice el baronco, está en francés, mente sana y cuerpo sano Mientras más el joven y todo el mundo que haga deporte se mantiene con su cerebro bien frío y su sangre bien fría Muchísimas gracias Siga disfrutando de CEIBO AL DÍA TIE DÍA